Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El fuego de la controversia arde en Nicaragua, alimentado por las palabras de la vocera de la dictadura Rosario Murillo, quien ha desatado un vendaval de opiniones con su recomendación a la militancia sandinista. La lectura de un artículo de opinión que exalta a Daniel Ortega como un líder incluyente con las religiones evangélicas. Bajo el título El desprecio heráldico a la Iglesia Evangélica, el texto firmado por el comunicador oficialista Edwin Sánchez despliega una defensa encendida de las acciones del mandatario. Según Sánchez, ningún otro jefe de Estado ha mostrado tanto aprecio por la Iglesia Evangélica como lo ha hecho Ortega, destacando un supuesto hito histórico cuando el comandante se unió a una cruzada evangélica y compartió escenario con pastores. El artículo, en un acto de adulación descarada, pinta a Ortega como un líder inteligente, pragmático y visionario, capaz de perdonar y mostrar paciencia, cualidades que, según el autor, son raras en las altas esferas del poder en este siglo. Sin embargo, detrás de esta fachada de inclusión religiosa se esconden oscuros episodios de represión y persecución. El artículo intenta contrarrestar las denuncias de violaciones a la libertad de culto en Nicaragua, mencionando el caso de 13 misioneros evangélicos condenados a largas penas de prisión bajo cargos de lavado de dinero, luego de haber realizado campañas evangelísticas con el respaldo del régimen de Ortega y Murillo. Este caso, solo la punta de Liseberg, revela un patrón de cooptación y castigo selectivo hacia las iglesias evangélicas que no se pliegan a los intereses del régimen. Incluso se menciona la santificación de Ortega por un clan de pastores evangélicos, quienes lo proclamaron víctima del imperialismo estadounidense y demonizaron al Vaticano como un poder satánico. Las palabras de Murillo, al elogiar el artículo como una exposición de «Nuestras verdades históricas», son el eco de una retórica que busca justificar las acciones represivas del gobierno contra cientos de organizaciones religiosas, en su mayoría evangélicas, despojadas de su personería jurídica según denuncias del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua. Así, el panorama político-religioso en Nicaragua se tiñe de un matiz oscuro, donde la supuesta inclusión se desdibuja frente a la realidad de una persecución sistemática a quienes no comulgan con la versión oficialista del cristianismo. En medio de la sombra de un proyecto megalómano que ha dejado cicatrices económicas y sociales en Nicaragua, Daniel Ortega se erige nuevamente como el maestro de la manipulación y la traición a la soberanía nacional. Aunque la Ley 840, que otorgaba la concesión del fallido canal interoceánico al empresario chino Wang Jing, ha sido derogada, la dictadura no ha soltado las garras de su obsesión por un esquema de estafa y robo bajo la sombra de nuevas alianzas con potencias como China y Rusia, según denuncian con voz firme ambientalistas y opositores nicaragüenses. El derroche de recursos, el despojo de tierras y la opacidad reinante durante el auge del proyecto del Gran Canal Interoceánico aún resuenan en la memoria colectiva, alimentando el temor ante el retorno de un nuevo capítulo de traición nacional. La derogación de la concesión canalera, si bien aparenta un gesto de rectificación, es en realidad un artificio para mantener viva la promesa fallida, mientras se resguardan las puertas para un posible resurgimiento del desastre. La ley 800, que sigue en pie, es el testamento legal de la ambición desmedida de un régimen que no titubea en hipotecar el futuro del país en aras de sus intereses oscuros. La sombra de China se alarga sobre este escenario, generando inquietud entre los críticos del régimen, quienes ven con desconfianza los movimientos poco transparentes que podrían llevar a un nuevo pacto desigual con la potencia asiática. El legado de descontento y resistencia se extiende desde los años de la polémica ley del Gran Canal, que provocó una marea de protestas campesinas e indígenas, clamando por transparencia y justicia ante la amenaza de perder sus tierras y modos de vida ancestrales. Los líderes como Medardo Mairena y Francisca Ramírez, desde el exilio, advierten con voz aguda sobre los peligros que aún acechan en el horizonte, bajo la sombra de una dictadura que no ha aprendido de sus errores ni de la voz de su propio pueblo. A pesar de derogar la Ley 840, la concesión del fallido canal interoceánico en Nicaragua entregada al empresario privado chino Wang Ying, Daniel Ortega mantiene su amenaza de hipotecar una vez más la soberanía nacional bajo un nuevo esquema de estafa y robo en el marco de su alianza política con China y Rusia, advierten ambientalistas y opositores nicaragüenses. La dictadura derogó la concesión canalera, pero mantiene vigente la Ley 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal interoceánico y de creación de la autoridad del Gran Canal. A pesar del fracaso del megaproyecto 11 años después, el discurso de la dictadura mantiene viva su promesa. Críticos al régimen temen el involucramiento poco transparente del Estado chino. Tenemos que tener cuidado de que no puedan venir a la vuelta de la esquina otros negocios mafiosos que vuelvan a ser presentados, digamos, al amparo de la Ley 800. El huracán de la victoria de Sheinis Palacios en San Salvador ha sacudido las calles nicaragüenses como un eco retumbante de las protestas históricas del 2018 que hicieron temblar los cimientos del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, la gloria de Palacios ha sido eclipsada por las sombras del exilio y la represión política que persisten en su país natal. Mientras las multitudes celebran su triunfo en el extranjero, su regreso a Nicaragua se vuelve un sueño inalcanzable, marcado por la incertidumbre y la implacable persecución del régimen orteguista. La noticia de su exilio indefinido ha sido un golpe resonante en el panorama político, alimentando las llamas de la indignación y la preocupación entre los ciudadanos que recuerdan con dolor las atrocidades cometidas durante las protestas de hace años. La voz de Anne Hakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, se alza como una sirena de advertencia, denunciando la imposibilidad de retorno para Palacios y su familia, quienes enfrentan un destino incierto lejos de su tierra natal. El gobierno de Ortega, por su parte, guarda un ominoso silencio ante estas revelaciones, negándose a confirmar o desmentir las declaraciones de Hakrajutatip y dejando flotar en el aire la sombría sospecha de la persecución política. La vicepresidenta Rosario Murillo, en un intento desesperado por opacar el brillo de Palacios, ha tildado su victoria de manipulada, intentando desviar la atención de la realidad del exilio y la represión que aún persisten en Nicaragua. La historia de Palacios se entrelaza con la tragedia de otras figuras opositoras y empresariales, como Karen Celeberti, cuyo liderazgo y participación en el certamen de Miss Universo llevó a consecuencias devastadoras para su familia. El relato de detenciones arbitrarias, expulsiones y exilios forzados, pinta un panorama desolador de un país donde la lucha por la libertad y la justicia ha sido aplastada bajo el yugo autoritario de un régimen dispuesto a todo por mantener su control. La triste ironía de que el precio de la fama se traduzca en el exilio y la persecución refleja la oscura realidad que enfrentan quienes desafían al poder en Nicaragua. La dueña de Miss Universo, conocida como la tía Anne, confirmó el exilio de toda la familia de Cheney's Palacio y el exilio indefinido de la Miss Universo, por crueles intenciones del régimen en Nicaragua. La tía Anne escribió un emotivo mensaje por el Día de las Madres y aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a las nicaragüenses Cheney's Palacios y Karen Celeberti, exdirectora de Miss Nicaragua. Eres uno de los mayores ejemplos de la niña mariposa con las alas rotas, que nunca se rindió ante las malas acciones y respetuosas y crueles intenciones de cualquier autoritario, le escribió la tía Anne a Cheney's. Dora María Telles, con la agudeza de una observadora desterrada, arremete contra el régimen de Daniel Ortega como un maestro de la ilusión y la estafa en su editorial semanal. Desde las sombras del exilio, Telles denuncia cómo Nicaragua ha pasado de ser una república a una res pública, donde la fantasía y el engaño son el modus operandi de un gobierno que ha embaucado al pueblo nicaragüense durante más de una década. La excomandante guerrillera desgrana una lista de promesas incumplidas y proyectos ficticios vendidos al pueblo como panacea para el progreso, desde la fantasiosa refinería del sueño Bolívar hasta la carretera costanera que ni siquiera ha sido adoquinada. Pero la corona de mentiras recae en el Gran Canal, un monstruo de corrupción encarnado en la derogada Ley 840 y sus conexiones con el estafador Wang Jing, testaferro de los Ortega Murillo según Telles. La derogación de esta ley, aunque pueda parecer un gesto de rectificación, es solo un espejismo que esconde la intención de continuar el juego de engaños con el engranaje del canal interoceánico. Telles señala la reforma de la Ley 800 como parte de esta estrategia, permitiendo al gobierno otorgar concesiones a nuevos testaferros chinos mientras se despliega un desigual comercio importador que socava las oportunidades de los nicaragüenses. La crítica de Telles es un grito desde el exilio, alertando sobre el peligroso juego de ilusiones y corrupción que sigue gestándose bajo el manto de la dictadura orteguista. Mientras el régimen se despoja de una ley para evitar posibles condenas internacionales, la maquinaria de engaño y explotación continúa su marcha implacable, robando recursos, tierras y oportunidades al pueblo que reclama por un cambio verdadero. Vender fantasías. Esa es el deporte, ese es el deporte predilecto de Ortega Murillo. La manera en que durante más de 15 años han tratado de estafar al pueblo nicaragüense, prometiendo fantasías. La refinería del sueño de Bolívar, la gran carretera entre Managua y Puerto Cabezas, que iba a construir el ejército venezolano, la costanera que ni siquiera han podido adoquinar esos caminos. Y así, verdad, cantidades de promesas y promesas hasta que llegaron a la del canal que firmaron con el estafador Wang Yin, que no era nada más que un testaferro de los Ortega Murillo. Y bueno, después de más de 10 años, 11 años, de haber promulgado aquella ley y otorgado aquella enorme concesión para construir un canal interoceánico que iba a estar funcionando al centavo en el 2019, pues todo quedó con fiacos, ya lo sabíamos los nicaragüenses, que era una mentira, una manera de robarse los recursos de Nicaragua, de robar las tierras de los campesinos, de robar las tierras de los pueblos indígenas. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.